hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanea hoy vamos a aprender cómo agregar objetos dentro de nuestro escenario y utilizarlos como si fueran por ejemplo ítems o coins que nuestro personaje cada vez que los atraviese o que los agarre entre comillas pueda digamos y colisionar con ellos y luego vamos a utilizar estos mismos para poder generar un puntaje dentro de nuestro juego primero que nada vamos a cambiar lo que son los nombres de nuestros objetos vamos a ponerle a este por ejemplo acá jugador muy bien vamos a ponerle este suelo muy bien vamos a poner este sprite árbol como es y este lo dejamos como nubes muy bien vamos a agregar un nuevo sprite dentro de lo que es nuestro escenario insertar un objeto un sprite vamos a ponerlo acá vamos a dibujarlo vamos a hacer que sea de color rojo y vamos a hacer como un ítem por ejemplo así 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 más o menos vamos a dibujar algo como una cosa rara por así decirlo muy bien agregamos ya la tenemos dentro de nuestro escenario como ven está detrás de nuestros árboles cómo podemos hacer para que directamente aparezca adelante seleccionamos este sprite muy bien como ven ya se nos seleccionó ponemos move to player en z order por ejemplo ponemos uno como ven todavía nada lo vemos otra vez si no nos sale nada vamos a ponerlo dentro de un layout podemos meterlo dentro del layout de personaje porque si se dan cuenta está dentro del layer de fondo así que vamos a ponerlo en top como ven esto es únicamente para lo que es girar lo que es nuestro personaje vamos a moverlo al layer de personaje ahora si lo tenemos acá como ven va a estar siempre delante quizá lo podemos poner z order vamos a ponerlo botón no importa si se mueve como ven va a estar atrás siempre de personajes vamos a ponerlo así derecho excelente muy bien ahora lo que vamos a hacer es que nuestro personaje cada vez que colisiones con este objeto vamos a multiplicarlo voy a poner uno acá voy a poner otro acá para que salte y voy a poner uno más acá excelente vamos a ir a los eventos vamos a añadir un nuevo evento y vamos a decirle a mi jugador vamos a elegir este esta opción de colisión on collision with another object que en español sería cada vez que colisione con algún objeto con un objeto nos va a decir que seleccionemos ese objeto con el que va a colisionar seleccionamos sprite que es este nuevo que nosotros hicimos ok le damos dan y nos va a decir el jugador cada vez que colisione con este objeto va a suceder algo vamos a agregarle la acción que va a suceder vamos a seleccionar sprite y decirle que se destruya vamos a ir al apartado de misc y seleccionamos destroy muy bien lo que va a pasar ahora es que cada vez que el jugador colisione con este sprite el sprite se va a destruir vamos a poner run layout a ver qué es lo que pasa mi personaje se mueve como siempre muy bien si tocamos el objeto se destruye si tocamos el objeto se destruye como ven directamente se destruyen los objetos no necesitamos hacer nada más que pasar por encima de estos objetos y directamente va a colisionar en ellos muy bien espero que les haya gustado y nos vemos en clase y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video